Música Bueno pues nosotros somos amigos de Latido Norteño Y los invitamos al tercer comunetón que organiza la fundación Caminemos Juntos De aquí de la comunidad de Zacapos, Michoacán Somos uno de los grupos que estará amenizando un ratito Para que te unas con nosotros para esta noble causa Traigas tu juguete, tu cobija, ropa Todo lo que puedas traer y apoyarnos Y vas a disfrutar, a cambio vas a recibir melodías a morir Va a estar sensacional Así que anímate, vente con nosotros y participa Música Música Música